¡Hola! Ven, ven, siéntate, siéntate. Entonces, para la clase de hoy tengo algo interesante. Bueno, no tan interesante, creo que es más interesante para mí. Yo te quiero enseñar diferentes palabras, cosas, comidas, para que te ayuden en diferentes situaciones. ¿Estás listo? Muy bien. Agarra tu bebida. Como siempre, yo tengo café, pero puedes tomar agua, leche, jugo de naranja, como quieras. Y luego, recuerda, ten tus plumas o lápiz, algo con que escribir. Está bien. Ya tengo todos estos que están bien interesantes. También me gusta tener de diferentes colores, como me usa. Pero bueno, entonces, como dije, te voy a enseñar diferentes palabras, comidas. Te voy a enseñar que algunas a lo mejor suenan igual. Y a lo mejor no, a lo mejor sí, pero ojalá que esto te ayude en alguna manera. Y si recuerda, tienes que decir esto en voz alta de nuevo, escribirlo varias veces para que te ayude. Pero bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo yo mi librito. Bueno, vamos a escribir el día que es hoy y hoy es para mí el día 31. Entonces vamos a poner marzo 31 del 22. Y hoy es jueves. Así, bien fácil. Y ahora, lo que vamos a comenzar primero. Déjenme escoger un color a mí que me encantan. Colores divertidos. Vamos a hacer morado, ya que usa azul y verde y negro. Entonces, primero la palabra. Ahora, esta palabra en inglés es de... Pueden ser dos cosas. Se dicen igual. Bat en español, murciélago. Bien fácil de decir, ¿verdad? Bat, murciélago. Bueno, murciélago sí es difícil de decir en veces, ya sé. Pero nomás lo tienes que decir bien despacito. Mur-ciel-a-co. Murciélago. Bat. Pero ahora, bat también se puede decir raqueta. Raqueta. Ya sé. Diferente que murciélago, ¿verdad? Entonces, en inglés se va a decir igual. Bat, se llama murciélago, es el animal. Entonces, si tú quieres decir, oh mira, ahí está un murciélago. En inglés lo dirías, oh look, there's a bat. ¿Verdad? Pero, o si quieres decir raqueta, en la forma de bat, puedes decir, voy a recoger mi raqueta. I am going to pick up my bat. Ok, ya sé que es mucho. Despacito. I am going to pick up my bat. Voy a recoger mi raqueta. Diferente, ¿verdad? Ok, el siguiente es straw. Straw es popote. Aquí, en esta área donde yo estoy, se dice popote. Interesante, ¿verdad? Straw, popote. Popote, straw. Puedes decir, quiero un popote. I want a straw. Si vas a un lugar, a un restaurante, como quieras que digas, y necesitas un popote porque no te dieron con tu bebida, nomás dices, can I have a straw? Can I have a straw? Muy bien. Ahora, si te ayudaría a escribir esto, lo podemos hacer. Fácil. Entonces, vamos a escribir. Lo voy a poner en letras grandes para ti. Can I have a straw? Fácil. Can I have a straw? Question mark. Mi puede ser un popote. Obvio, puedes poner, por favor, please, al último, dependiendo de qué tipo de persona eres. Yo, sí, siempre digo, gracias, por favor, de nada. Porque así, miren, bien, me enseñaron. Ahora, siguiendo con el popote, bebida. Drink. Bebida se dice drink. Ahora, en inglés, drink se usa de diferentes maneras, pero es lo mismo. En español, por supuesto, hay más palabras como bebida o trago. Pero, en inglés, se queda como drink. I'm going drinking. Voy a ir a tomar. Voy a ir a beber. Sí se escucha, pero en inglés se queda drink. Y se escribe así. Drink. Fácil, ¿verdad? Drink. Sí. Drink. Ya sé que es un poco difícil. Ahora, igual como el popote, lo vas a dejar igual. Nomás vas a cambiar la palabra straw. Can I have a drink? Muy bien, ¿verdad? No es tan difícil, no es tan difícil. Ahora, en la misma categoría, si quieres comida. Y o si estás perdido. Y estás buscando un restaurante. O estás buscando comida. Vas a decir food. Food. Y se escribe así. F-O-O-D. Food. Food. Y ahora, una forma que lo puedes preguntar es. Where can I find some food? Ahora, esa es un poco difícil, la que escribir. Lo vamos a escribir, ¿ok? Escribirlo conmigo. Where. Can. I. Find. Some. Some. Food. Where. Can. Can. I. Find. Some. Food. Food. Muy bien. No más, escribirlo, practicarlo, digerlo en voz alta, te ayudaría bastante. Y ahora, una comida que puedes estar buscando. Siempre está pasando algo. Perdón, perdón. Perdón, ¿yo qué digo? Perdón, ¿yo qué digo? Entonces, una comida que puedes buscar es hamburguesa. Y se dice hamburger. Hamburger. Y es casi igual en español. y se miran casi igualitos, entonces, hamburger y hamburguesa, hamburguesa, igual, can I have a hamburger, es igual que, can I have a straw, can I have some food, can I have a drink, igual, can I have a hamburger, hamburger, hamburguesa, otro tipo de comida o fruta se puede decir es sandía, en inglés, completamente diferente, como pueden ver, hamburguesa y hamburger, tenían casi las mismas, casi escritos y mira, bueno, pero mira, sandía se dice watermelon, water melon, water melon, interesante, ¿verdad? y ahora, hay que decir si estás buscando a tu amiga, amigo, tu hermana o hermano, para saber a quién decirlo o cómo se traduce, se dice friend, si es amiga o amigo o si es hermano o hermano, se dice sibling, en inglés no tenemos la os o la as, no cambian de hombre a mujer, no más se dice friend, siendo hermana o hermano, dependiendo, pero no más decimos friend o friends y luego para tus hermanos o hermanas, se dice sibling o siblings, ponemos ese si es de más entonces, friend, amigo o amigo, sibling, hermano o hermano friend, sibling, friend es amiga, sibling es hermana, muy bien ahora vamos a decir una última cosa, terminando esto, hay que decir que encontraste a alguien bien chistoso y quieres decir, oh me estás haciendo reír mucho, reír, risa se dice laugh, ok, laugh la se puede decir reír, risa y ahora ya sé que es bien difícil porque muchas cosas en español cambian en inglés, en español hay más cosas en cómo expresarte, en inglés no tanto, es muy simple aunque también sí, ya sé, es difícil, pero risa o reír, nomás se dice laugh o laughing laugh es reír, laughing es risa, la diferencia es que tiene la ing, la ing y hay que ponerlo en una frase para que les ayude igual hay que decir entonces hay que poner entonces, you make me laugh ahora sé que suena como f, pero usamos esto lo de último, laugh, aunque suena como f, ya sé bien, bien raro, pero así es en inglés pero sí, si quieres decir a alguien que te está haciendo reír y quieres que ellos saben que te están haciendo reír mucho dices, you make me laugh ahora, eso es todo lo que tengo hoy si necesitas ayuda con cualquier otra cosa ven conmigo, dime que necesitas ayuda y lo podemos aprender ponerle un frase, repetirlo para que te ayude pero eso es todo para la clase de hoy ojalá que te ayude un poquito si necesitas otra cosa, nomás ven y dime eso es todo, que tengas un maravilloso día adiós hola ven siéntate, siéntate quieres ayuda con inglés y español muy bien aquí tengo yo algo no hola listo para aprender muy bien ok, sé que no te he ayudado en un largo tiempo pero ya estoy lista para ayudarte donde hago muah no 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 como